Yo te voy sacando un tema a otro porque obviamente tenemos, en realidad tenemos mucho tiempo, pero es poco tiempo para la... El tiempo es tirano en televisión. Para la... y no, aparte porque la verdad que uno quiere profundizar un montón, pero tampoco podemos escaparnos de esa tiranía de los 50 y pico minutos, que igual es una barbaridad para hoy los tiempos televisivos y el postmodernismo, hablar mucho es una locura. Pero a nosotros nos interesa tener el espacio de reflexión respecto a lo que se plantea, esto que nos decís, que no hay grieta con respecto a Vaca Muerta, hay una idea de continuar con la senda al extractivismo, el que está en contra de eso es un enemigo interno y se va a construir. Yo quiero dejar en claro, por más antipático que parezca, que quien llamó revoltoso, fascineroso, de que no eran más de 40, a las manifestaciones gigantescas que hubo contra el pacto de YPF Chevron fue Parrilli. Por más que hoy parezca antipático, quienes bancaron esa represión son muchos de los que hoy también se plantean como enemigos del espionaje interno y de la propia Bullrich, pero en palabras de María del Carmen Verdú, mucho del andamiaje sobre el cual el macrismo posa y ensombrece más y extiende más esa paramilitarización de la política en los conflictos sociales venía de la ley antiterrorista, que no fue sancionada por este gobierno. Ahí está mi parte de antipatía en este tema, pero creo que es importante, porque si no pareciera que hablamos siempre de paracaidistas rusos que caen de la nada y que uno dice, bueno, no, no, me impoluto. Y ahí toda una... Yo no me olvido del nivel de delirio que había de las cosas que le dijeron a la familia Maripe, de las barbaridades que decían contra la confederación, y eso fue generado en otro conflicto, en otro marco de gobierno, digamos. Entonces, hoy que ustedes han estado mucho en la senda y siguen trabajando en territorio, siempre es bueno rescatar eso, ¿no? Pues no pareciera que estamos iniciando de cero permanentemente. O el comportamiento de la prensa, me parece una locura cómo la prensa regional celebra a Vaca Muerta sin dar espacio a ninguna de las... No, no hay punto crítico. No, exacto, eso. No hay punto crítico. Perdón que te interrumpí. No, 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 me parece... No, no hay posibilidades a la crítica y eso es algo bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta de que hay una... se segmenta de manera muy intencional traer noticias de Estados Unidos que tengan que ver con el desarrollo de los no convencionales, las potencialidades que tiene o que tuvo Estados Unidos, esto de ser un país con una gran dependencia de energía de otros países a pasar a ser el primer país productor de hidrocarburos a convertirse en un país exportador de hidrocarburos. Esa situación que se trae permanentemente a los medios de comunicación no se trae absolutamente nada de las consecuencias. Es decir, no se dice, no se habla que la industria del fracking es la industria que más muertes tiene. No se habla de los niveles de afecciones sanitarias, graves niveles de afecciones sanitarias, porque recordamos que Estados Unidos va 10 años más. Es decir, nosotros acá en Vaca Muerta tenemos 2.000 pozos. En Estados Unidos tienen 100.000 pozos. Es decir, si nosotros queremos ver qué nos va a ocurrir, tenemos que mirar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos las consecuencias son gravísimas. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de nacimientos con malformaciones, estamos hablando de situaciones sumamente graves en materia de afecciones de ecosistemas. Lo que ustedes llaman la zona de sacrificio. Yo acuerdo que escuché ese término con ustedes. Es una gran zona de sacrificio. Hay grandes partes de Estados que son gran zona de sacrificio. Inclusive hay Estados que avanzaron y cuando comenzaron a ver todo esto, comenzaron a generar restricciones por un lado o tasas impositivas por el otro. La industria es una industria, la industria fósil es una industria que se maneja con grandes niveles de impunidad. De hecho, uno de los problemas graves también, que es algo que a nosotros nos ocurrió con todo el convencional, tiene que ver con los cierres de pozos. Es decir, los cierres de pozos salen muy caros, no hay cierres de pozos que se hagan de manera seria, por lo tanto quedan muchos abandonados a la buena, contaminando de por vida. Ese abandono de me retiro y me voy es algo frecuente dentro de la industria. Eso acá en Argentina pasó con el convencional. Hay cientos de pozos en la cuenca neuquina que han sido abandonados y que no están en buen estado. Ese tipo de abandono. Sipo, te saco otro tema antes de... ¿Qué pasa en Allen? Bien, Allen tiene una avanzada de explotación hidrocarburífera muy importante. Ya son alrededor de 180 pozos lo que se han realizado en la zona. El área se llama Estación Fernández Oro y cubre gran parte del égido de Allen y un poquitito del égido de Fernández Oro. Pero principalmente está en Allen. Y es una situación bastante grave porque vos tenés, primero, una explotación que está muy cercana al Río Negro. Y tenemos que aprender a pensar como cuenca. Es decir, acá hay una cuenca que está delimitada por nuestros ríos. Neuquén, Limay, Río Colorado. Esa es nuestra cuenca. Y lo tenemos que pensar desde la cordillera al mar. No se puede pensar aisladamente. Es decir, si se está contaminando el Río Negro a la altura de Allen, no se va a quedar ahí. Por mi canción, solamente en mi razón Allen. Eso por un lado. Por otro lado, la explotación se da en una zona de densidad productiva. Recordemos que en el Alto Valle se produce el 80% de las peras y manzanas de todo el país. Eso por otro lado. Y por último, en Allen se está haciendo una explotación en cercanía a los barrios populares. Es decir, vos tenés viviendas, escuelas que tienen pozos a menos de 100 metros. Y que esos pozos han, en estos últimos tiempos, tenido o derrames, o explosiones, o fugas. Además de que cuando se hace el mismo proceso, realmente los niveles de contaminación son muy altos. Porque vos estás perforando, generando vibraciones, emisiones. El nivel de estrés que están viviendo las familias populares son muy grandes. Tené en cuenta de que hay un taladro que estaba perforando hasta los 4.000 metros. Y después viene un proceso de fractura con motores muy potentes. Y todo eso, al estar tan cerca de las viviendas, los vidrios vibran todo el tiempo. Las camas vibran. La gente no puede dormir. Los niños no pueden dormir. ¿Qué respuesta da YPF a eso? Generalmente lo que tratan de hacer es o de dar una compensación económica. O lo otro, hay judicializaciones. Hay varios procesos, digamos, judiciales abiertos. Uno en particular bastante avanzado. Veremos cómo la justicia termina generando una investigación mucho más seria. Porque hasta ahora, ¿cuál es el punto principal? Que los vecinos de los barrios empobrecidos o de los barrios populares de Ashen recaen en el acompañamiento o la voluntad que tengan los defensores oficiales o las defensorías oficiales. Mientras que del otro lado vos te encontrás con un conjunto de abogados muy potentes que están pagados por las empresas y que insisten. Ahora han recusado a una jueza, por ejemplo, porque todas las orientaciones que tenía esa jueza iban de cara a que la empresa tenga que demostrar las responsabilidades sobre los impactos. Incluso dentro de todo ese proceso se está viendo de que la empresa no estaría cumpliendo con algunos requisitos básicos como tener en cuenta al momento de presentar los estudios de impacto ambiental, al momento de decir, bueno, yo voy a hacer un pozo acá y estas son todas las... lo que requiere el estudio, no están orientados a, por ejemplo, una escuela donde asisten cientos de niños y niñas todos los días. Claro. Ese estudio no estaría... vos tenés los pozos y no están. Ahora, ¿cuál es...? Claro, lo que sí está es la casa partida y los vecinos a la interperie prácticamente. Exacto, exacto. ¿Cuál es el tema ahí principal? Que el Ejecutivo y también, por otro lado, el Poder Judicial, les han dado una carta de impunidad a la empresa y de garantía de explotación muy grande. Recordemos que el organismo de control en Río Negro está a cargo de la Secretaría, digamos, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está a cargo de la ingeniera Dina Migani, que ella, en su actividad privada, tiene con su familia una empresa de servicios petroleros. Es decir, le vende químicos para la hidrofractura a las empresas que ella misma, en su función pública, tiene que controlar. Y si ustedes sacaron una nota, de hecho hablamos, vamos a ir a un corte, pero las camionetas de la empresa descansan en el predio de la empresa privada. Exacto. Las camionetas que tienen que controlar y fiscalizar a las empresas... Dormen en la empresa privada, digamos, tienen una interconexión. Sí, que es un detalle menor, lo que uno ha visto hasta ahora... Se enojó mucho, ¿no?, con la revista Cítrica cuando le preguntó. Sí, los echó. Yo, con mi marido, creamos Quimpe. Somos una empresa que venimos de abajo, hemos generado empleo en Fernández Oro. Cuando yo... ¿Por qué me enojo? Porque hay toda una intencionalidad. Hay toda una intencionalidad. ¿Sí? Me parece que están equivocados. Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo hoy nada que ver con Quimpe. Y si tienen algo que pedirme, denuncien y averigüen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria que trabajo haciendo cumplir con la ley. Mis hijos son los dueños de Quimpe que tienen una venta de productos químicos. Y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Luches, 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 luches. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva. Porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva. Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. A DUNC. 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 A DUNC.